Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Disipular es enseñar a otros a enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Noé disipuló a su mujer, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Ocho personas se salvaron por haber sido debidamente disipulados. Moisés le llevó 40 años para disipular a Josué, su sucesor. A Elías le llevó toda la vida disipular a Eliseo que ocupó su lugar. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, no disipuló a nadie. Y él dijo, muera yo con los filisteos. Y el diablo y los demonios dijeron, amén. Así terminan los ministerios donde el varón de Dios no disipula. Se acaba él y se acaba el ministerio. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.